Tengo dos vectores, en este caso un vector A y un vector B, y ambos forman entre sí un ángulo que le llamaremos θ. Si yo quiero calcular su vector resultante, ese vector por el método del paradelogramo será la diagonal mayor. Esta que está en color rojo, esa será el vector A más B. Pero por otro lado, la otra diagonal va a ser el vector A menos B. Y esto tiene una particularidad, que ese vector en color rojo A más B con el vector A menos B lo corta en un punto medio. Esto quiere decir que en este vector, que es el A menos B, ambas mitades son idénticas. Y de igual forma para el vector rojo, también son idénticas. Dicho esto, vamos con el ejercicio que está por aquí. Me hice calcular el módulo de la resultante siendo M punto medio. Así que tengo tres vectores por aquí, y voy a generalizarlos. Este vector que tiene módulo 6 lo voy a poner como un vector A. Por otro lado, el vector que tiene, bueno, ese vector que va al punto medio M va a ser el vector B. Y el vector que tiene módulo 10 va a ser el vector C. Así que vamos a decir lo siguiente. Voy a generalizar estos vectores A, B y C. Yo quiero calcular el módulo de su resultante. Así que el resultante va a ser el vector A más B más C. Pero como está en módulo, le coloco entre barras. Así que me interesa calcular eso. Así que voy a decir lo siguiente. Por cuestiones prácticas voy a rotar esta gráfica de manera que se vea de esta forma. Es la misma figura, solamente que está rotada. Ahora diremos lo siguiente. Puedo yo colocar un vector aquí. En esta línea de acá puedo colocar yo un vector. Y si te das cuenta, lo que se forma aquí es un paralelogramo. ¿Sí? Es un paralelogramo. Así que vamos a decir, esta diagonal de acá, esa diagonal de acá, será el vector, será el vector A menos C, ¿verdad? Pero antes de eso voy a decir lo siguiente. Esto de acá, voy a considerar que hay un vector ahí. Y lo voy a colocar en color azul. Digamos que eso va a ser nuestro vector M. Pongámosle un nombre. Un vector N. Pongámosle el nombre. Ese va a ser mi vector N. Pero como es punto medio, se me van a generar dos vectores a la vez. Así que voy a colocarlo en color rojo. Por aquí, hasta el punto M, se me formará un vector N medios. Y por otro lado, la otra mitad de acá también formará un vector N medios. N medios. Ahí está. De manera que si me fijo yo en este triángulo acá, digo A más el vector N medios, es igual al vector B. Así que voy a decir eso. A más el vector N medios tiene que ser igual al vector B. Eso respecto a ese triángulo. Ahora vamos con la figura de abajo, la que va a estar en color verde. Digo, el vector B más el vector N medios me tiene que dar el C. ¿Cierto? Así que voy a colocar eso por aquí. Dijimos que el vector B más el vector N medios me tiene que dar el vector C. Bien. Así que lo que voy a hacer aquí, para buscar una relación entre el A y el C, va a ser restar estas cantidades. O, bueno, en este caso me podría convenir sumar, pero vayamos con la parte de restar. Si vamos a restar estas dos ecuaciones, de manera que vamos a eliminar un parámetro. Aquí me va a quedar A menos el vector A menos el vector B en la izquierda. Y aquí el N medios con N medios se cancela. Y aquí me va a quedar en la derecha el vector B menos el vector C. Ahí está. De manera que el vector C puede pasar a la derecha y me queda que el vector A más el vector C es igual a dos veces el vector B. Así que esta relación va a ser muy importante, ¿sí? Mira, el vector A más C es dos veces el vector B. Así que vayamos por acá. Vamos a reemplazar esto en mi módulo de resultante. Así que tú dices, el módulo de la resultante es igual a A más B más C. Pero A más C, eso es dos veces el vector B. Así que me queda vector B más dos veces el vector B. Y haciendo un esfuerzo surhumano, acá te va a quedar tres veces el módulo del vector B. Pero si te das cuenta, no conocemos el módulo del vector B. Conocemos el módulo del A y también conocemos el módulo del C. Pero no conocemos el del B. Así que haremos lo siguiente. Por el método de paralelogramo. Te vas a fijar en esta flechita de punto medio. Eso es su resultante. Solamente que está hasta la mitad. Así que hay que completar la otra mitad. Y eso sería sacar el módulo del vector A con el vector C que me dé este vector aquí. El que completa el paralelogramo. O sea, la diagonal más grande. Así que tú dices, el vector A más el vector C más el vector C en módulo. Tiene que ser igual a la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado más C al cuadrado más dos veces A por C por el coseno del ángulo. Así que decimos, el módulo de A al cuadrado. El módulo de A va a ser el módulo de este vector. Que es de seis unidades. Y el módulo de C es el de diez unidades. Eso es lo que dijimos. Así que aquí me quedaría diez al cuadrado más seis al cuadrado más dos por diez por seis por el coseno de sesenta grados. Porque recuerda que entre estos dos vectores forman sesenta grados. Dato del problema. Así que el coseno de sesenta es un medio. Y bueno, si llevas esto a la calculadora, te va a dar raíz de ciento noventa y seis. Y esto da catorce unidades. Así que el módulo del vector A más B vale catorce. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta flecha de acá, desde donde empieza hasta donde parte, o sea, la diagonal mayor, todo eso mide catorce. ¿Sí? Su módulo es catorce. La longitud de esa flecha es catorce. Pero como yo quiero la mitad, quiere decir que el módulo del vector B tiene que ser siete, ¿verdad? Así que podemos concluir eso. Que el módulo del vector B tiene que ser igual a siete. Porque es la mitad de toda esa diagonal mayor. Excelente. Así que podemos reemplazar de manera aquí. Aquí y aquí. Aquí ya podemos trabajar tranquilamente. La resultante, tú dices, la resultante es igual a, bueno, el módulo de la resultante. El tres lo podemos sacar afuera. Y aquí aplicamos el módulo al vector B. Pero el módulo del vector B vale siete unidades. Así que te queda tres por siete. Y tres por siete te va a dar veintiún. Así que el módulo del resultante es veintiún. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Y es un ejercicio más interesante. Y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.